Y ya estamos con ellos, con Pato y con Nacho, que son uno de los creadores del himno argentino en este mundial que vienen a contar esta historia que me imagino ustedes todavía no lo pueden creer lo que pasó con este tema, ¿no? No, la verdad que no, estamos muy sorprendidos, muy contentos. Queríamos inventar una canción para que cantara toda la Argentina, pensábamos que Argentina hacía mucho, no tenía ya una canción copada, divertida. Siempre era el vamos, vamos a Argentina, ¿no? Claro, sí, sí, y ahí quedaba. ¿Y qué pasó? ¿Hace cuántos amigos que iban a Brasil, perdón? Desde, en marzo nos salieron las entradas, habíamos planificado a fin del año pasado. Ok. Grupo de amigos y dijimos, tenemos que llevar algo diferente, tenemos que escribir algo diferente. ¿Cuántos amigos? Ocho. Ocho amigos, lindo grupo. Sí, sí. Son bastantes. Y bueno, Nacho escribió la letra, le dijimos que se inspirara. Claro, pero ¿cómo fue? ¿Una previa con amigos? No, no. ¿En tu casa ahora me siento a...? No, en realidad, bueno, él me venía metiendo presión, dale que falta poco y todavía... Y todavía no la tenemos, todavía no la tenemos, ¿vale? ¿Y por qué? Porque es muy creativo, porque la vida es una canción, digamos, a todos los amigos les inventa canciones en todos los momentos, va a la cancha, entonces... Ok. Y bueno, y un día que nos juntábamos para una prueba que era el cumpleaños de uno de los chicos, dije, uy, todavía no tengo la canción y hoy me la van a pedir, sigo, sí. Y bueno, mientras... Encima de apuro lo dice, no la puedo creer. Y mientras me estaba bañando, que yo empezó ahí a salir, entre que me cambiaba y eso, y ahí salió. Y se la canté al primero, me dijo, sí, dale, buenísima. Bueno, se la cantamos a los chicos, tuvimos algunos a favor, otros medio en contra. ¿El letro original desde el principio sufrió ciertos cambios? Surgió un cambio en la parte de tener en casa a tu papá, que no terminaba de cerrar bien la rima y ahí tuvimos una ayuda de Fran, que nos ayudó ahí en esa parte también. Y ahí quedó. Pero una pregunta, desde que ustedes la inventan, ¿a qué es el hit que se escucha en todo Brasil? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue esa transición? Claro, ¿cómo hicieron para que la gente se copia con esta canción? No, pasaron un par de meses. Teníamos pensado de alguna manera, dijimos, ¿cómo hacemos para hacerle llegar esto a toda la gente? Se nos habían ocurrido algunas cosas, armaron un video y al final terminó que en el banderazo de Copacabana, el día anterior, nos llevamos unos panfletos. ¿Cuánta gente había en ese banderazo? Sí, 5.000 personas. ¿5.000 personas en Copacabana? Sí, fue impresionante. ¿Y los brasileños qué? No lo podían creer. ¿Las caras de los brasileños en Copacabana, 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 en Copacabana. No lo podían creer. Y nada, antes del banderazo lo habíamos mandado por Twitter, por Facebook, por todos lados y no tuvimos ninguna repercusión. ¿Pero cómo lo mandaron por Twitter? Porque él hizo como un folleto con la letra y bueno, imágenes de Diego, de Cani y bueno, y lo mandamos, y lo mandamos a Famoso, a los jugadores, a todos. Y bueno, no, no. A mí ni me lo mandaron. No nos dieron ni bola, sí, ahí. No, nada, nada, nada. No nos dieron ni bola. Bueno, y el día del banderazo, entre canción y canción, nos metimos ahí en el medio, había uno con un bombo, le dijimos, Bancano, con esto. Que se compara con esto. Y bueno, y ahí la gente se prendió enseguida. Y las 5.000 personas cantando su canción. Sí, arrancamos nosotros 8 y el del bombo tocando, repartimos 20 y ahí se fue masificando y se estuvo cantando una hora seguida. Aparte teníamos poquitos, con esto habíamos llevado, no sé, 400, 500 y encima ese día habíamos llevado, no sé, 100 como que te dijera, porque al otro día los queríamos llevar a la cancha. Pero la verdad es que hubiese sido mejor llevarlos todos ahí porque a partir de ahí ahí prendió. Y al día siguiente, ¿ustedes arrancaron el cántico o ya intuitivamente la gente empezó con esa canción? No, empezó intuitivamente. De hecho, nosotros estuvimos una hora saltando en el banderazo, nos fuimos en un momento al costado, la gente siguió cantando otra canción y a los 15, 20 minutos volvió sola. Ya cuando salió sola dijimos, ya está. Ya está. No, 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 no. Y el otro día cuando la gente salía del subte ya cantando la canción, dijimos, bueno, esto evidentemente se va a cantar en la cancha y así fue. ¿Y qué les pasa a ustedes cuando escuchan, no sé, que los jugadores o que la gente que ustedes no conocen cantan? Sí, estamos viviendo con diferentes gente cantando, mirá. No, nos encanta, nos encanta. Queríamos hacer cantar a toda la Argentina y a los jugadores también. Ojalá que alguna vez yendo al... Ah, ¿nos pensaron? Dijeron, mirá si esto llega a los jugadores. Nuestro objetivo era, el primer objetivo fue que la cante el maracaná, ¿no? Porque sabíamos que el estadio iba a estar mitad y mitad y dijimos, bueno, que lindo un día iba a cantarles una canción y bueno, y la verdad que el maracaná lo cantó. Ya cuando vimos que la cantaban los jugadores fue impresionante. Sí, mirá. Impresionante. Increíble lo que les sucedió. Y es cierto que ustedes ya, digamos, de alguna manera, dijeron, bueno, si llega a pasar algo con esto, ¿qué hacemos? ¿La registramos? ¿Registraron la canción antes de irte? ¿Verdad? Sí, antes de ir. Antes de ir, justo la semana antes dijimos, bueno, mirá si esto llega a pegar. Tenemos la letra. Registramos la letra de la canción. ¿Se cobra una realidad por eso? ¿Cómo es? No, por el momento no cobramos nada. No, pero es de ustedes. Para que sea de ustedes. Digamos, la ponen en todos los medios. Hay publicidades con esa canción. Los medios de Brasil levantan la canción. Sí, bueno. ¿Qué fue lo más increíble que les pasó desde que... Muy contentos los brasileros con los chicos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué dicen? A mí me está copadísimo, canta el tema, todo. ¿En serio? Obviamente. ¿Qué sigue tan feliz? Obviamente que lo cantó. Está bien. Es un extra. Bueno, eso es una emoción tan o más grande que la canción. Que la canten los jugadores, ¿no? Que la cante el propio Diego. No, que la canten los jugadores. Macherano les agradeció vía tuitas. Sí. Igual es un poco raro escucharlo. Va cantando Maradona es más grande que... Pero un poquito. Dejá que la canten los demás. No da que la canten. Pero me imagino que la canten. No importa nada. Cada vez así. No, qué sé yo. La verdad es que es increíble cómo se diversificó y que Montaner nos quiera conocer. Nenes chiquitos en las escuelas cantándonos en inglés. Qué sé yo. ¿Cómo en inglés? Sí. Había una clase, la profesora enseñando inglés con la canción. La trabajaron en inglés. Sí. Muy bien. Cosas muy locas. Sí, sí. Cosas muy divertidas. Después el otro día escuchamos a Caniche, que también la estaba cantando. La verdad que llegó a todo el país, a todas las edades. ¿Piensan que va a ser una canción que va a perdurar el tiempo? ¿Y quizás el mundial que viene seguimos cantando esta canción? La canción fue bien pensada para ir a cantar en este momento puntual. En este mundial, claro. Todo también depende de cómo nos vaya esta semana. Y crucé cruzando y bueno, después se dirá. ¿Cómo la ven a la selección para el miércoles? Bien. Ojalá que bien. No, bien. Ojalá que bien. No, lo vemos muy bien. Ya en esta instancia los partidos son todos muy difíciles. Sí, ya es una alegría haber llegado acá también, es verdad. Los jugadores, la verdad, les tenemos toda la fe. Enfrente hay un rival que también juega y no va a ser fácil. Pero bueno, el deseo de todos es el mismo, ¿no? Bueno, ya se hizo una suerte de cábala, ¿no? Porque cada partido que Argentina gana se lo ve a los jugadores cantando la canción. Tenemos tape de eso. Sí, ¿vamos a verlo? ¿Qué le gana tu papá? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!